Después de encabezar una marcha en demanda de justicia para su hija Milagros Monserrat, Ernestina Mesa señaló que tras el asesino material identificado como Miguel de Jesús, se encuentra otra persona. Fue a dos cuadras de mi casa. Ella iba a trabajar, pero ya la estaba esperando. Antes de que hiciera esto, él recibió una llamada. Se ve en el video como diciéndole que allí iba. Hay alguien atrás de... dijo. Agregó que en la audiencia de vinculación a proceso verán al agresor de frente. El domingo 13 de agosto, al grito de no fue asalto, fue asesinato, más de 100 mujeres marcharon en demanda de justicia para Milagros Monserrat, quien fue asesinada a puñaladas cuando se dirigía a trabajar.